Yo te veo cuando te levantas cada día. Abres tus ojitos a la vida, pero te ataca la tristeza y sientes que ya no puedes más. Miro cómo tu alma se agobia y cómo te levantas de tu lecho llevando en tus espaldas las derrotas del pasado, esas atormentadoras cargas. Tus lágrimas quieren salir a raudales, abriéndose paso con gritos de dolor, pero no puedes llorar, no quieres que nadie sepa. Sientes que tienes que guardar ese secreto que en tu interior llevas. A mí nada puedes ocultarme, yo sé cómo tu pecho se desgarra esas veces que te acuerdas de aquellas cosas que pasaron. No tuviste la culpa, aún así te hirieron y te lastimaron. Hijita, hijito, te amo. Entiéndalo, te amo mucho. Yo siento tu dolor y quiero que se acabe. Quiero sanar esas heridas, darte un nuevo corazón. Ya no pierdas tu tiempo mirando hacia el pasado. Mejor abre tu ventana hacia una vida de bendición que te he prometido y que hoy te estoy dando. Tienes que creerme en esto. Tienes que saber que el pasado no tiene sobre ti ningún poder. Me tienes a mí. Mi oído te escucha atentamente. No te estoy juzgando. No buscaste esas cosas malas que pasaste. Y si cometiste algún pecado, también tienes mi perdón. Tienes a tu disposición mi ayuda, mi poder, mi amor de Padre y mi comprensión. No vengo a castigarte. Vengo a darte una nueva vida. Quiero ayudarte. Y amarte. No tienes por qué seguir arrastrando las cadenas con las cuales algunos quisieron esclavizarte. No tienes por qué seguir obedeciendo las palabras de aquellos que quisieron aprisionarte. Si en el pasado sufriste por los ataques y los golpes, por la soledad la falta de amor todo eso ha quedado atrás. Hoy me tienes a mí y yo he venido a llenar de paz tu corazón. Ven a mí en este día con sinceridad dobla tus rodillas derrama tus lágrimas de dolor y cuando se te acaben mi altar se llenará con tus lágrimas de alegría porque ahora sabes y sientes este amor tan grande que siento por ti que hoy te doy te amo por siempre te amaré. Amén. Amén.